¡Hey gente! ¿Cómo van? Saludos para todos y todas. Dios los bendiga, les habla con Rajen. Estamos en este momento viendo Barcelona-Real Madrid. Ahí le bajo el volumen a esto. Van 1-1. Gol de Vinicius y gol de De Jong. Un gol de De Jong pues como un poco chistoso. Hoy tuvimos la oportunidad de probar a Muriel. Gente, Darmia no le he podido probar porque no tengo con qué hacerlo. O sea, no tengo con qué hacerlo, pero voy a mirar para traerles la review mañana. Pero me gustaría que lleguemos a 400 likes en este. No es tan difícil. De una vez les digo, vean esta review. Me sorprendió demasiado al jugador. Una cosa es que yo creyera que podía rendir. Otra cosa es lo que siento que me rindió y lo que siento que puede dar el jugador. Entonces, ahí seguimos. Ahí hay opción del Barcelona. Opción y la voto casi a la tribuna. ¡Qué bien! Entonces gente, me gustaría que se pasen a mi canal de Twitch con Rajen. Hoy de pronto hacemos stream ahí más tarde jugando un ratico con este jugador. También con Muriel para probar los más partidos. También podemos estar haciendo algunos swap que ya llevamos ahí dos y demás. No tenemos mucho afán. Bueno, hemos dado información de lo que se viene el lunes. De cuáles son los dos flashbacks que van a salir dentro de poco. El del viernes y después. Entonces, con Rajen en Twitch. Así me encuentran. Vamos de una vez. También para hoy voy a hacer otra review así corta. Esas reviews que he hecho duran menos de 8 minutos. A menos que sea dos jugadores. Y está el señor Luis Muriel. 4 y 4. Elevado en ataque. Medio en defensa. Muy bien esto. 1.7.79. El ritmo. No es malo para un delantero. La aceleración no va a decir que es una bestialidad porque no lo es. Ahí. Ahí no lo es. Pero no es un ritmo malo para un delantero. Está bien. Está bien. El físico. Una fuerza decente. La energía está ahí más o menos. Cabezazo regular. El regate está bastante, bastante bueno. Lo más flojo que tiene es compostura 87. O sea, no es que sea mala la compostura. Los pases. Sí, pues ese pase largo horrible. Y sí, me parece que se nota en la cancha. No un 59, pero pongo en un 70 que sigue siendo malo. El resto pues normal. Y los tiros son buenos. Pero obviamente para mí le falta fuerza de tiro. Donde lleguen a ganar. Que haría 90, 88, 90. Que no me parece nada malo. Rasgo. Jugador de equipo con estilo. Y vamos de una vez con unas imágenes del señor Luis Fernando Muriel. Y les digo si para mí vale o no vale la pena. Rueda la carquezo. Ahí ya estamos. Gente, lo usé de delantero y lo usé por banda. Y en las dos me rindió muy bien. Gente, no sé. O sea, de una vez les digo. Yo a veces los juego como que no va. Esta review es muy difícil porque no sé qué decir y demás. Pero esta review. ¿Sí? Con todos los problemas de conexión, lo que sea. Les digo que es difícil. Ven ahí. ¡Sambombazo! Y adentro. Les digo que es difícil. Es porque me encantó el jugador. Es por eso. O sea, me encantó. O sea, no sé si el jugador sí rinde eso. Pero a mí me rindió demasiado. Y el tipo se lleva demasiados balones. No tanto como handicaposo, como siempre molesto con algunos jugadores. Sino que mete el pie. O sea, realmente como si tuviera cierta agresividad o qué sé yo, defensa. O sea, pero se lleva el balón. Y bueno, picándola con izquierda y con derecha bastante bien. Tiro cruzado bastante bien. Ayer salí corriendo es porque tenía que orinar, lo siento. Pero bueno, acaba en agilidad tiene. Se siente más ágil de lo que yo esperaba. Le puse carta tirador. Creo que debe saber qué tal iba. Le pueden poner otra. No hay problema. Pero vean ahí. Está. O sea, se termina llevando el balonel. Y no es la única vez que va a pasar esto. Se van a dar cuenta. Por banda, sentí que la aceleración es más de 90. ¿Sí? Un balón 93. Una vaina así. O sea, una muy buena aceleración. Así que creo que también voy a ir por banda. Sus tiros. Vieron el... Bueno, ahorita van a ver. Oiga, ese arquero, este jugador. No sé quién es. Quiero verlo ahorita. Pues vamos a ver. Van a ver los goles que le hice. Qué goles tan raros. O sea, el gol que acaba de pasar, culpa del arquero, obvio. Y vean este. No, 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 no entiendo. No entiendo nada. Pero bueno, en fin. Muy bueno Muriel. Muy bueno. Pues tendría que recomendarlo. Creo que el mejor delantero que provee es a Liga. O sea, incluyendo Mertens y todo. Solo que Mertens me encanta. Porque Mertens es mi estilo de ese jugador. Súper ágil. Es más ágil Mertens, claramente. Y es así picante y eso. Pero para centro del... Vean eso. Abusivo. Pero para centro delantero como tal. Podría ser este Muriel. Y de Meseo podría ser Mertens. Me parece que puede ser una dupla interesante. Igual déjenme que quiero ver. Qué otros delanteros nos ofrece la Serie A. Ibra. Bueno, ese Ibra tiene que ser el mejor, claramente. Pero vale algo que no podemos pagar. Pero bueno, en fin. Sí, los otros tampoco son tan cracks. Entonces, gente. El mejor delantero de la Serie A claramente es Ibra. Claramente. Pero a calidad-precio me parece que este Muriel puede estar si le rinde lo que me rindió a mí. Repito. Y lo digo así es porque me parece que rindió demasiado. Y me da miedo que a usted no le rinda lo que me rindió a mí. Conmigo un crack total. Muy bien. Es más ágil Mertens. Tiene más fuerza Muriel. Y se lleva muchos balones también con esa fuerza. Los dos patean muy bien. De pronto Muriel. No sé. Uno de los dos tiene... Por acá tengo a Mertens. No sé. A mí me parece que el tiro de Muriel fuera del área es bastante bueno. O sea, tiene una... O sea, no tiene tanta potencia en su... En su carta... En su stat in-game. Pero en la cancha se siente que tiene más potencia el tiro. Quiero ver acá algo. Sí. O sea, me parece que los tiros sí le gana a Muriel. Sí le gana a Muriel a Mertens. En la agilidad, obvio, se lo lleva a Mertens. El ritmo está muy bien el de Muriel porque está muy parejo. Más que el de Mertens. Entonces, yo preferiría a Muriel que a Mertens. O sea, sin una muy buena conexión y me parece que no se sintió tosco para nada. Pero yo creo que a alguno lo debe sentir tosco por su biotipo. Porque igual es así medio tanquecito. ¿Ya? ¿Qué más les puedo decir? A mí me encantó este jugador. A mí me encantó este jugador. Para los colombianos que quieren ir armándose una plantilla colombiana. Pues ya tienen a Lucho Díaz, a Muriel, a Cuadrado, no sé qué. Ahora, un poquito más ágil. ¿Sí? Un poquito más ágil. Y creería yo que es parecido... Perdón, pero no me escribieron ahí. Es parecido un poquito a Dinatale. Si fuera un poquito más ágil. ¿Sí? Si fuera un poquito más ágil me parecería que está más cerca a Dinatale. Lo único que me parece flojo de él es el pase profundo. De resto, no le vi cosas flojas. Por banda, centro, delantero. Si lo quieren usar, va muy bien. Yo no lo usaría, es de Meseo. Y bueno, gente, eso es lo que tengo para decir de Luis Fernando Muriel. Por favor, 400 likes y tratamos de llegar a darme a. Se creen esas nalgas, se les quiere bendiciones. Adiós.